Fíjate, yo soy uno de los que ha defendido el proceso de informatización de la sociedad cubana, de la necesidad de usar internet, pero siempre lo hemos visto con una concepción humanista, que internet tiene que ser para fomentar la cultura, para apropiar, para compartir el conocimiento, para ser más cultos, pero la manera en que están usando internet en estos momentos, que están usando las redes sociales, es realmente intoxicante, es enajenante. Y que provoca muchas angustias con tantas mentiras, y yo creo que es una expresión de terrorismo mediático. Anda circulando en las redes sociales un video de que 26 médicos se están quejando en Orlin por la situación sanitaria en la provincia. 26 calenos de la salud, con el SOS Cuba como una de las etiquetas, al igual que patria y vida. Yo utilizaría más bien a Cuba, ponle corazón. Somos continuidad. Continuidad de las cosas que están sucediendo, a las cuales ustedes no han comprendido todavía, que estamos bajo 243 sanciones del gobierno de los Estados Unidos, que en cuatro años impuso Donald Trump, y Joe Biden las continúa. Pongámonos a pensar un momento, si tuviéramos todas las condiciones para hacerle o darle avance a la situación sanitaria que tenemos en Cuba, con todos los recursos que están entrando, o poco a poco se han ido logrando, ¿cuánto no llegaríamos a la población? Pensemos en la población, no seamos egoístas, en decir, no tenemos, no hacemos, no queremos atender a la población. Pensemos que los mismos tratamientos que se estaban vendiendo en la calle a los ciudadanos holguineros en 3.000 pesos, 3 acitromicinas o 1.500 o 15.000 pesos cubanos. Un tratamiento de rocefín no salió, señores, de nadie más que del mismo personal sanitario de la salud, que trabaja dentro de los hospitales o los lugares donde existía el medicamento. Es muy fácil criticar al gobierno, pero usted no sabe cómo se consiguen los medicamentos en este tiempo de pandemia. Usted no se ha puesto a pensar cómo el gobierno hace maravillas para que usted tenga algo, o la persona que viene tenga algún medicamento o algún tratamiento para poderlo salvar de la COVID-19. Estamos atravesando tiempos difíciles. No son tiempos de decir tengo 800 médicos sin trabajar, acogidos a un sistema de maternidad o acogidos a un certificado médico porque no quieren darle el frente a la situación sanitaria. No le echemos la culpa al gobierno. Ojo con esto. Estamos en tiempos difíciles de pandemia. Y Cuba todavía no ha visto la situación fea de la COVID-19. Estamos entrando en ella. Hace más de tres meses tenemos situaciones difíciles, pero no igualadas a la que sucedió en Bergamo, en Italia. Jamás igualadas a la que sucedieron en Ecuador. Pensemos, señores, y pongámosles corazón a nuestro país. Tengamos las manos abiertas y seamos recíprocos. La Habana en el primer año de la pandemia del 2020 estuvo en condiciones críticas. Las matanzas en este año también los médicos no se han separado del pueblo. Los médicos han estado codo a codo. Seamos conscientes de la situación en la que estamos viviendo. Cuidado con dejarse manipular y luego decir yo dije pensando esto. ¿Por qué no? Todo es utilizado y manipulado en las redes sociales. Una idea se define desde la estrategia. La acción resume el amor y la interesa. El resultado como premisa es lo que nos protege. La vacuna. Abdala. Un regalo a la vida.